Hola, yo soy Rexon y soy MainSideB ¿Que por qué soy MainSideB? Bueno, tiene una respuesta simple Me dedico a jugar personajes con los que el sabio uso del SideB es determinante para hacerme con la victoria Exactamente a eso me refiero No voy a negar que a veces se me acusa de spammer Y la verdad es que a veces puedo serlo un pelín Pero al final esa es la gracia de utilizar a un personaje con un SideB tan nauseabundo, ¿no? A ver, que si no quisiese dar asquete no me guinearía a este tipo de... personajes El SideB es como uno de los placeres de la vida Es como comer hasta hartarte en un banquete digno de los dioses Y por eso los MainSideB somos gente muy sofisticada y de intelecto descomunal Puesto que para ejecutar bien un PK Fire, por ejemplo, hace falta mucha concentración y técnica Pero bueno, sé que habéis venido a ver cuáles son mis Mains Así que empecemos con el primero de los 5 Ness es desgraciadamente low tier Yo, como MainNess, me siento profundamente atacado por la comunidad de Super Smash Bros. No entiendo la desfachatez de tanta gente que dice que Ness da asco Si solamente necesito colar 46 PK Fire seguidos y un agarre con Backthrow para reunir al enemigo con nuestro señor Como si eso estuviese roto o algo Un buen MainNess sabe hacer oídos sordos a las quejas de otros jugadores envidiosos Porque sabe que ellos no tienen razón Que Ness es uno de los personajes más complejos del juego Solo por tener un DownBee que absorbe energía Un Bate que devuelve proyectiles Un UpBee que pega una hostia con la potencia suficiente Para enviarte de viaje por todo el mundo con pensión completa Y tener uno de los mejores Edge Wars del jodido juego ¿Ya está roto? ¿Por tener todo eso ya es un personaje de High Tier? Venga ya listillo Es conocido por la comunidad científica que el uso excesivo de Ness provoca migraña severa ¿Podrías tú, MainSimon, aguantar eso? El peor enemigo del MainNess es el lag Y los meteóricos Claro, es que de eso no se habla Que nos tenéis a los MainNess amargados Voy a aprovechar que se está recuperando y está desprotegido Y sus padres no tienen la custodia Para que trague tierra con tremendo meteórico Claro Si es que así, así no se puede ¿Eso? Eso no es nada Sois unos exagerados Si es que quejarse es fácil Mira, que yo lo entiendo Que colar un PK Fire Es de las sensaciones más placenteras existentes Que no os penséis que el hecho de que nos guste ver a los adversarios arder Nos convierte directamente en unos pirómanos de categoría Normalicemos el quemar a la peña Diferenciemos Dar un asco tremendo De ser unos psicópatas Que para eso ya están los MainSnake Un nuevo día amanece en el mundo de Super Smash Bros. Ultimate Y Olimar es un tremendo hijo de la gran p*** Lo primero que se me viene a la cabeza Cuando pienso en los MainOlimar es Curiosidad Curiosidad por saber cómo han sobrevivido Hasta el día de hoy A esta maldición llamada vida Si eres MainOlimar Hay un 98% de probabilidades De que la miopía se haya apoderado de tu vista Y debas llevar gafa ¿Acaso existen los MainOlimar? Por favor Si alguien conoce a algún MainOlimar Por su propia seguridad Llame al número que aparece en la pantalla Y Rexon ¿Qué opinas de Olimar? Olimar es un personaje propenso a la esclavización de tubérculos Y otros seres invertebrados He aquí las pruebas ¿Puede Don Olimar explicar por qué Para llevar a cabo su recuperación en el escenario Y supervivencia del mismo Han muerto decenas y miles de Pikmin Rosas Con capacidades psicomotrices propias de un helicóptero de combate? Miren como arranca los Pikmin en contra de su voluntad Y los usa para arremeter contra la integridad de sus adversarios Además, estoy seguro De que este ejecuta un control mental sobre los pobres Pikmin Para que ataquen a su contrincante Cuando son catapultados Pero bueno, hay que ser empáticos Puesto que la carrera espacial es un trabajo muy arduo Especialmente si se sufre de síndrome de Diógenes Porque ordenar y coordinar tales zurullos llamados Pikmin No es tarea fácil Como tampoco es tarea fácil Saber mainear el siguiente personaje Bueno amigos Esto que os voy a decir me afecta personalmente Puesto que vamos a hablar de Incine Roar Y yo, efectivamente Soy main Incine Roar Lo sé, lo sé Esto ahora ha sido un golpe duro para vosotros Y un gran giro de los acontecimientos Seamos claros Incine Roar está mamadísimo Aún así, corre menos que la sirenita No por nada Es el personaje más lento del juego Eh, mira, mira esto Down Tilt, Up Tilt Y ya está De ahí, directo a tu cementerio de confianza Pero cuando un Incine Roar sale del escenario Uff Empieza lo duro Recuperarse Recuperarse con Incine Roar Es el peor castigo de este universo Y me quedo corto Este gato con esteroides Le tiene alergia al borde Porque el tremendo hijo de la gran p*** Necesita maniobrar 34 veces seguidas Para posicionarse correctamente Y clavar el Up B en el borde Literalmente tiene el mismo funcionamiento Que una de esas máquinas de recoger peluches No sé si me entendéis Lo sé, vosotros la odiáis Pero los Main Incine Roar Adoramos su contraataque Ese Down B colado en los momentos Más precisos e inesperados Cuando los adversarios Nos desean la muerte como poco Y les colamos ese delicioso Side B perfecto Calentito, calentito Cuando es lo suficientemente potente Como para que no quieran tocar el juego En 5 generaciones Eso amigos A eso se le llama placer Y Rexon ¿Cómo sois los Main Incine Roar? Bueno, pues somos unos seres incomprendidos Gente con predilección A prácticas sadomasoquistas Nos gusta el dolor Porque así sentimos que estamos vivitos Y coreando Joder Estamos muy solos Eso también No puedes ser Main Incine Roar Sin que te gusten los gatos Y además Somos los que reservamos Bowser's Furry Al instante Es posible que si eres Main Incine Roar Te guste destacar Y seguro que tienes Mínimo 20 años Barba Y hipoteca tipo fijo El hecho de que las hipotecas Sea gana tipo fijo ¿He dicho ya que mucha gente Nos desea la muerte? Es fuerte Es veloz Valiente Y apela al maltrato animal Es el p*** manjo Y su amigo El pollo comunista ¿Alguien me explica A qué clase De psicopata tarado mental Se le ocurrió La maravillosa idea De hacer que el sidebie De Banjo y Kazooie Fuese invencible? No sé ¿Qué será lo siguiente? ¿Pitch de oro rosa Nismash? Esta para los Main Banjo Que sé que puede ser Un tema delicado Hablar de esto ¿Está Kazooie embarazada? Es que está todo el día Poniendo huevos ¿No? Bueno Pues me sorprende Porque a mí sí que me los toca Bastante Kazooie debe ser La mejor amiga del mundo Porque tremendos sopapos Le da a los oyogi Y la jodida gallina Sigue llevándolo De un lado a otro Cual Francesco Virgolin Los Main Banjo Son unos pedazos de Subboys Nostálgicos Y tienen un amigo Con el que son Inseparables Literalmente Solo uno Si eres Main Banjo Seguramente escuchas Nirvana a las 3 de la madrugada Añoras los 90 Y aprendiste a tocar la guitarra Para ligar Aún no se ha encontrado A ningún Main Banjo Jugar en modo portátil No saben de la existencia De los Joy-Con Solo juegan Con el mando de la Gamecube Puesto que creen Que la Switch Y el Doc Son un único Ente divino Y bueno El último plato de la cena Es calamar al ajillo Es decir La Inkling Chica El personaje Que salvó a la humanidad Gracias a sus tremendos Chorritos Mírala Pero mírala No puedes ¿Verdad? Eso es porque La muy cabrona Está nadando en tierra firme Explícame tú ¿En qué mundo Tiene eso lógica? Y se pone a hacer Dash Dance La muy puerca Eh Disculpa usted ¿He pedido yo Que me rocie Con todo tipo De fluidos corporales? Porque yo no puedo Haberlo pedido Tampoco es que haya tenido Mucho tiempo Chequea ese Absmash Te deja hecho un cuadro Pero sin duda Lo peor De la Inkling Chica Aparte de esa Vocecita de mierda Es Su Sidebeat Todo El jodido día Arriba y abajo Con el rodillo Para después Meterte Basto pincelaco Entre ceja y ceja Que te deja Como el guacho Del grito Yo no sé Si los Main Inkling Son Main Inkling O Main Da Vinci Porque tremenda Mona Lisa Se está marcando En el escenario Los Main Inkling Son unos otakus Apestosos Imagínate a un ser vivo Cuyo juego favorito Y único juego online Que ha jugado Es Splatoon 2 Te presento al Main Inkling Tiene entre 15 y 20 años Y su artista favorito Es Andy Warhol Que mira Justamente lo descubrió ayer En el bachiller artístico Los Main Inkling Vinieron desde Splatoon 2 A Smash Ultimate Por las risas Y se quedaron Por la violencia Pues bueno gente Hasta aquí El segundo episodio De esta serie En la que analizamos Profundamente Cada personaje Del plantel de Smash Y como son Aquellas personas Que los mainean Si os ha gustado No olvidéis dejar un like Y comentario Al igual que suscribiros Y hacedme saber Aquí abajo En los comentarios De cuales personajes Os gustaría que hablase En el siguiente episodio Compartidlo con vuestros amigos Maines Olimar Incinerroar Para que se rían un rato Yo soy Rexon Y bueno Yo soy Rexon Y nos vemos en la próxima Aquí En la astronave De Mario Y recordad Hands off my Cá